Sí, aquí estoy Ok, miren, este... Bien random este video Pero ok, aquí Anthony, mi señor esposo, les va a mostrar cómo me va a armar el espejo Entonces, ¿qué necesitamos? Un espejo Eso es lo que necesitamos Este espejo me lo regalaron, no es el mejor espejo, no es el más bello espejo Pero me lo regalaron, y aquí por lo menos en Estados Unidos los espejos son bien caros, ¿verdad Anthony? Son muy muy caros, entonces este me lo regalaron, tiene unas manchitas pero X, o sea Mientras tanto está súper bien Necesitamos el espejo, este es bastante grande Ok, antes que Abuelo interrumpiera Entonces compré estas luces por Amazon Estas son, más o menos, miren el tamaño, esta es mi mano, esta es la luz Alumbran bastante Y trae un sticker, el sticker se pega acá Y la luz, si la, Anthony, este como Ah, así, hazlo así Como ¡Anthony! Como que quiero que la Esto lo puedes desenroscar para enrollar el cable Dios mío Luna Ay, Dios mío, ya va a comenzar Es posible Horrible No se puede Ok, entonces si ustedes mueven así el bombillo Se va recogiendo el cable, así no queda tan largo el cable Y así pueden medir como quieren las luces Entonces yo compré dos tipos de luces Yo compré, yo compré dos tipos de luces Como les dije, compré estas y compré unas que son más chiquitas Que son estas que están aquí Porque como el espejo es bien grande y yo quiero que me quede bien luminoso Quiero que sea bastante luminoso Este, compré dos tipos Estas grandes me costaron 19.99 Y aquellas me costaron 17.99 Entonces realmente fueron como 37 dólares porque me salió el envío gratis Por el Amazon Prime Entonces ahora Anthony va a medir y va a colocar las luces Aunque yo no creo que sea necesario medir Ay, ¿por qué ya es así? ¿Por qué ya es así? ¿Es en serio? No lo puedo creer Ok, me disculpan el desastre Es que tuve que quitar todo de la mesa Este, lo que vamos a utilizar para agarrar el espejo a la pared Va a ser esto Esto también lo compré en Walmart y me costó casi 3.99 Son unos clips que obviamente tienes que utilizar un taladro Anthony es experto con el taladro ¿Le gusta taladrar? Entonces, este... ¿Es en serio? ¿Es en serio, Luna? ¡Please! Déjame quieta por un momento Entonces esto es lo que vamos a utilizar 3.99 ¿Ya vamos por cuánto? 41 dólares más o menos En lo que compré Y obviamente vamos a utilizar el taladro Este, para montar el espejo Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir Y vamos a ir pegando Luz por luz Con los stickers que trae ¿Dónde están los stickers? ¿Que estaban aquí? Ok Estos son los stickers Ok, les voy a mostrar Miren, así va a quedar el espejo Esta es mi nueva mesa de maquillaje Que se las voy a mostrar Pero, ay Dios mío ¿Por qué? Miren las patas de Luna Hay marcadas Horrible Entonces, así va a quedar el espejo Es bastante grande Ok, Antonio Así es que lo quiero Ahí a esa altura O sea, igual para que esto se tape Con los acrílicos Gracias por ver el video A ver Miren Ok, voy a equipar las otras Ok, así se ven las primeras Miren, son súper lindas Ahora vamos a pegar Aquellas que son las chiquitas A ver cómo se ven Pero ya sí está bien, aunque aquí me faltaron Dos luces Pero Vamos a intentar Compensar eso con las pequeñas Y si no me va a tocar Comprar de estos Bueno, miren, así quedó Puse las grandes así y la pequeñita en el medio Ahora Anthony lo va a montar En ese espacio ahí A ver cómo queda Pero él está más emocionado que yo, o sea, no quiere dejar de prender Y apagar las luces Y otra cosa es que Estas grandes se pueden graduar O sea, se pueden poner amarillas Se pueden poner como entre amarilla y blanca También se pueden poner bien blancas Estas no Estas solo son blancas, pero está bien Porque yo En mi ring light lo que hago es De que pongo Dos filtros amarillos cálidos Y los otros dos son blancos Entonces me va perfecto Porque estas las puedo poner amarillas Dependiendo de cómo estén O blancas Pero así quedó bien Lo que voy a hacer Es que estos cables así Voy a intentar buscar algo para taparlos Pero si no Así se va a quedar Por lo menos por los momentos Entonces, dale pues Anthony Yo creo que esto ya Lo te voy a poner aquí abajo también Ok, ponlos ahí abajo Ok, chicas Miren, disculpen mi facha O sea, es que yo estaba acostada cuando Anthony llegó Así fue que lo colocamos Le colocamos los cositos aquí Esto es para que el espejo se sostenga Le colocamos tres abajo Y le colocamos tres arriba Si ven que estoy grabando esto con mi teléfono Es porque iba a intentar grabar con la cámara Y la cámara se descargó Entonces, bueno Lo que hicimos es utilizar esto El taladro Para poder instalarlo Y así quedó Entonces ahorita ya se los voy a mostrar Cómo queda prendido El espejo es inmenso O sea, miren Me puedo ver yo completa Estando cerca Lo que pasa es que tengo el teléfono así Pero miren Está súper mega grande Y me encanta Me fascina Gross Así se ve Solo con las pequeñas prendido O sea Solamente las chiquiticas Ahora Anthony prende las otras Miren esto Ahí está Este video quedó tan feo Ok, miren Así se ve con luz cálida Y luz amarilla Se ve espectacular Igual que el ring light Y así se ve todo blanco Entonces Así se ve el espejo Bastante económico Porque el espejo Me lo regalaron No es el mejor espejo Pero es un espejo Bastante grande Y aquí los espejos Son sumamente costosos O sea, literal Un espejo más pequeño que este Me costaba como 100 dólares Y esta mesa Es una mesa nueva Que compré En Ikea Ustedes vieron las historias Que estaban en Ikea Y este es mi gabinete Que compré también En Michaels Entonces esta mesa Es más pequeña Que la que yo tenía La que yo tenía Era más grande Luis David Bájale volumen a eso Y compré esta Que es más pequeña Para que me cupiera aquí Y tener como que así Y trae esta Esta gaveta Que aquí tengo Algunas de mis cosas Y bueno Así se ve el espejo Qué emoción Miren qué bello Se ve espectacular ¿Verdad Anthony? Ahora sí me voy a maquillar Con gusto Y bueno El ring light Este Por los momentos No sé si lo use Porque ya como tengo esto Y miren Así realmente se ve todo Este Yo aquí tengo mis acrílicos Ustedes saben Mis amados acrílicos Que los compré Ya hace tiempito Que tiene la cámara Que No sé Qué pasa Creo que es el reflejo De la luz Y Este Este también es otro acrílico Mis brochas Que mis brochas No van aquí Yo tengo unas cositas Que son esas que están ahí Que Anthony tiene que moverlas Porque antes ahí Estaba mi mesa Entonces Anthony Me las va a mover A esta pared Las voy a poner acá Para que todas mis brochas Estén acá Aunque yo creo que Mejor que las ponga aquí Así no molestan Cuando voy caminando Entonces me va a colocar Esto aquí Las brochas se supone Que van ahí Aquí no debería ir nada Solamente el espejo Que utilizo Para verme de cerca Y listo Pero quedó súper súper bien Y baratísimo O sea De verdad que no gasté Ni 50 dólares Es verdad Anthony La cara de Anthony De verdad Porque Las luces Las grandes Me costaron 20 Las chiquitas Me costaron 17 Y esto Los cositos transparentes 3.99 O sea literal Como ni 50 dólares Gasté Si contamos el espejo Bueno sí Obviamente tienen que comprar un espejo Pero todo el mundo tiene un espejo ¿Quién no tiene un espejo en su casa? Yo era la única que no tenía espejo Porque desde que me vine a vivir a Estados Unidos Me olvidé de las peinadoras Y todo eso Porque aquí es imposible tener eso No porque no lo pueda comprar Sino por el espacio Adiós Gracias.